Hay aquella crítica que se hace a la sojización de la Argentina, si querés, que para vos tiene crédito. Yo creo que el problema no es la soja, sino el sistema, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un sistema donde el Estado no controla la deforestación, la culpa de la deforestación no la tiene la soja, la tiene el Estado, y si vos querés, los actores económicos, los empresarios que deforestan. O sea, hay una presión sobre áreas, diría yo, lábiles o ecosistemas que producen servicios ambientales altos que hay que cuidar. Pero eso no es un problema de la soja, desde mi punto de vista, es un problema de la falta de Estado o el Estado de mala calidad que no puede controlar. Yo creo también que tener un sistema económico exclusivamente dependiendo de un producto es algo negativo para el país. Hay que diversificar. No solamente hay que diversificar en otros productos agrícolas, sino con la industria, la agroindustria. Hay que procesar más a la soja y vender menos soja como materia prima y más soja como producto, como carne y demás. Ahora, también en eso se necesitan incentivos, básicamente, del Estado para poder hacer esa transformación. Así que yo diría que las realidades están más vinculadas con los desafíos que tenemos del sector público, el sector privado, que de la soja en sí mismo. Pensaba a mí.